¡Hola! Mi nombre es Nagia Quintanilla, tengo 11 años y sí, hasta ahora soy la más chiquitita del programa. Desde muy pequeña tuve la dicha de haber participado en algunos concursos de canto. Eso me ayudó a mejorar más mi experiencia y tener seguridad en mí misma. Cuando vi por primera vez el programa, pensaba que era para adultos, sin embargo, también aceptaban a niños. Así que me puse muy feliz porque era una nueva oportunidad de regresar a los escenarios y demostrar mi talento. Me siento muy emocionada de enfrentarme con esos grandes artistas que tienen una trayectoria muy larga. A pesar de que sea chiquita, no significa que tenga miedo, sino la verdad es que estoy muy ansiosa de llegar a la competencia con esos grandes cantantes. Vengo aquí a demostrar lo que me gusta, que es cantar nuestras canciones versionadas al rock. Y esta es la mejor manera de enfrentar este gran reto y demostrar que a pesar que sea pequeña, pudo llegar a ser una gran finalista. Le damos la bienvenida a Nagia Quintanilla. ¡Eh, Nagia! ¡Qué bien lukeada! ¿Cómo estás, Nagia? ¡Qué bien! ¿Cómo te va? Muy bien, me va muy bien, súper bien. ¡Súper bien! ¿Estudias oratoria? Porque hablas muy bien, muy correcto. ¿Pareces Vicky la robot? No, nada que ver. Nada que ver. ¿Qué tal el cole? ¿Todo bien? Súper bien. ¿Le contaste a tus amigos que ibas a estar acá en los cuatro finalistas? Nadie sabe. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Muy bien, vamos a escuchar entonces al jurado si tiene algún comentario. Hola, Nagia. ¿Cuántos años tienes, mi reina? Once años. ¡Once años! Para esa edad tienes un muy buen look, muy buena presencia y estamos con muchas ganas de escucharte. Chino Eva, ansiosos de escucharte, mi reina. Así que muchas bendiciones y haz lo mejor posible en el escenario. Evita algún consejo. Te deseo lo mejor, mi vida. Lo mejor de lo mejor. Pasa lo que pasa y ya usted sabe, tiene que seguir adelante. Nadia, Lita Peso es una finalista. Acaba recién ayer de integrarse al grupo. Susan Ochoa, la fundadora. Nadie la ha movido desde el día uno. Y Yanni, nuestro pequeño. ¿Tú tienes, has analizado ya, has hablado de alguna estrategia con alguna persona cercana? ¿Por quién tendrías que ir si es que hay una batalla? No te puedo decir. Pero, no me digas quién, pero quiero saber si ya definiste por quién vienes. Por supuesto. Ya lo sé. ¿Y lo sabes desde antes que empiece el programa o lo has decidido ahorita? Antes. Antes. Pedro, quiero, me dicen que hay un comentario tuyo. Nadia, qué linda tu diplomacia. Nadia, le deseo mucha suerte. Póngase en posición, por favor. Mira de nuevo a los finalistas. Dale la bendición. Dejemos que la competencia empiece. ¡Vamos, arriba! Pobre Joe. ¡A tu mercado que tienes más suerte! ¡Vas contándole a la gente que a razón eres un fracaso! ¡Pero la gente que es tranquila y desgadada! Y que no le importa nada, se ríe, se toma el paso Pero la gente es tan duele y desea nada Y que no le importa nada, se ríe, se toma el paso Ahora sufres y vives tan entusiado Tu brazo que te toca, siempre fuiste caprichoso Y si la gente es tan duele y desgadada Y si estás abandonado, no veré la notada Y si algún día te acuerdas de mí Recuerda que yo te hice tanto Y si piena, te fuiste de mí Sabiendo que te amaba, me pagaste mal Sabiendo que te amaba, me pagaste mal Sabiendo que te amaba, me pagaste mal Muchísimas gracias Natya Quintanilla Regresa un escenario a las Ligas Mayores Ay, 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 Natya Quintanilla Oye, ¿tú qué escuchas normalmente en la Casa Metálica? ¿Areo Meden? ¿Qué música escuchas normalmente diaria? Yo soy multifacética, yo escucho cualquier cosa Ya quisiera yo a los once haber tenido esa seguridad, señor ¿Dónde estaría ahora? Dirigiendo el país, seguramente Muy bien Señores del jurado, por favor, espero sus comentarios Maestra Eva, ¿qué le pareció esta versión? Espectacular, sorprendente Creo que me la puedo hasta copiar A ver, a ver ¿Qué cosa? A ver Yo le creo, maestra, yo le he escuchado cantando metal, ¿ah? Yo le he escuchado cantando metal A ver, Natya ¿Qué nota? Yo lo hago en mí, por favor En mí Mí, 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 mí ¿En qué nota está? Y si algún día te acuerdas de mí Recuerda que yo, yo te quise tanto Y tú, sin piedad, te fuiste de mí Sabiendo que te amabas, me bajaste mal Y tú, sin piedad, te fuiste de mí Sabiendo que te amabas, me bajaste mal Eba y Yol Gracias, maestra La verdad que usted siempre nos regala su talento Y se manda, le agradezco mucho Oye, muy bonito, maestra Se me sale el corazón Deberíamos hacer unas versiones así de unas canciones Yo también quiero retar a mí, no mentiras Dime, Natia ¿Tú quieres decir algo? Sí, te escucho Eva, ¿te acuerdas de mí? Dios Maestra, la voz kids Era chiquitita, cambiado Tenía el pelo corto, pecas Era distinta, era distinta Era distinta, por eso no la reconoció Dios mío, mamacita linda Cada vez que salen ustedes, me sorprenden Mira tu guayruro ¿Te acuerdas que le he dado a todos tus hijos? ¡Ahí está! ¡Mire qué bonito gesto! Bueno, la Eva La maestra Eva A cada participante de su equipo Cuando estaba en la voz Tanto en la voz kids Como en la voz de adultos Siempre le regalaba un guayruro Es algo ¿Lo puedes mostrar, por favor? No se toca Es algo que la maestra Eva Siempre regala A gente con la cual trabaja A la gente que le tiene mucho cariño Es algo que para ella significa mucho Y estamos muy agradecidos Porque también tengo el mío ¡Ah! ¿Ustedes quieren el suyo? ¡Sí! Ya, cuando sean patas de la maestra Eva Ahí se lo va a dar, ¿ya? Por si acaso Chino, su comentario David, por favor Cierra tu comentario Nadia, mi amor Felicitarte Mucha seguridad Para ser tan chiquitita Mucha seguridad Te comiste el escenario La versión súper buena Nos pusiste a mover a todo el mundo Y felicitarte Tienes un enorme futuro Pedro, quiero leerte Chino, su comentario Una actitud ganadora Me encanta tu seguridad Tu forma de poder adueñarte De la tarima Te voy a decir algo Que es importante No solamente en la música Hay que tener talento Y saber cantar Son muchos factores Que uno debe tener Para tener éxito en la industria Detectar las canciones Que a uno le quedan bien Es algo muy, muy importante Porque canciones buenas Hay millones Pero no todas le quedan bien a uno ¿Ok? Yo me voy a adelantar Y voy a ir en contra del protocolo Yo te voy a dar un sí Porque quiero verte Cantando una segunda vez Otra canción ¿Ok? Tenemos un círculo azul Entonces seguro Lo voy a develar Te voy a dar un sí Porque quiero verte cantar de nuevo Correcto Tenemos un círculo azul Entonces seguro Sí o sí Pedro, ¿tiene algún comentario? Natya Perfecta presentación Te felicito Qué buen arreglo Quiero escucharte más Buena Eva Eres una maestra Elvis Natya Es nuestra Elvis Por supuesto Natya En caso de ir a una batalla Yo vi que cuando estabas cantando No sé Te veía entre Susan Y entre Lita Susan se sintió aludida Pero Lita te miraba Como diciendo Viene por mí El público Si hay batalla Contra quién iría Yo no le he puesto Ninguna palabra Maestra Déjala que ella decida Yo he leído La gestualidad Nada más Natya Me encanta ese Por favor Natya No está entre Susan Ni entre Lita Se acabó Pequeñito Prepárate Y anda calentando Señores del jurado Es momento de votar Ahora Natya Eres una pillina Nos has engañado Porque le cantabas a Susan Yo dije Uy va por Susan En qué lío se ha metido Y Lita Como quería robar mirada Para que la mi Es parte De la estrategia Y el pequeñito Decía Me la llevo fácil La idea ¿Estás cansado? ¿Cómo? Por Yanni venía ¿Por qué por Yanni? Canta hermoso Escúchame Ay Natya A ver Yanni Ha sido retado varias veces Y el público Lo ha seguido Y lo ha apoyado ¿Estás segura De tu estrategia? Por supuesto ¿Quién es tu asesor? Nadie Muy bien Haz lo que tu corazón desee Señores Se cierra la votación En 3, 2, 1 Ahora Natya Tenemos Un círculo azul Ya asegurado Cuatro círculos azules Te llevarían A una batalla Con Yanni Señor Veredicto Ahora Primer círculo Es azul Ya está de lado Por Chino Por Rey Te hace Escúchame ¿Estás segura Que quieres ir con Yanni? Segurísimo Mira Y Lita Lita acaba de ingresar ayer ¿No? O Susan No sé qué aconsejarte La verdad No sé No sé qué aconsejarte Mira Yanni cantó recién ayer Porque hace como dos semanas que no canta Así que por eso lo quiero retar Oye escúchame Yanni le ganó a Valeria Ayer ha sido la batalla correcta Ayer A Valeria Zapata A Valeria Zapata Una niña que canta hermosa Por venganza Por venganza viene Viene a vengar a Valeria Viene a vengar a Valeria Señor Los niños se juntan Siguiente círculo Ahora Bien Siguiente tercera Tillo Ahora Sí Me encantó Vengo a vengar a Valeria Y vengo por ti Yanni Y el jurado dice Sí o no Hay batalla Sí Hay batalla Hay batalla Yanni por favor Dígame Se ratifica O de repente O de repente Cambia de opinión Escucha el público Escucha el público Nadia Piénsalo muy bien Ok Esto es una estrategia Ayer ha sido un programa Muy potente Y ha podido ver A los cuatro finalistas En acción Según el tema Que has escogido Para la batalla Piensa bien ¿A quién vas a retar? Mi respuesta Sigue siendo Yanni Yanni Al escenario Quédate acá Conmigo Nadia Por favor Toma posición Pequeñito Escúchame No le abraces Ha venido a vengar A su amiga ¿Ya? Dejemos que la competencia Empiece ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! Muéstrame Muéstrame El camino Claro Nadia Y la luna También Al sol Para darnos ¡Claro! ¡Ay! Ay, mi Dios La vida Te debo Ay, mi Dios La dicha Te debo Ay, Diosito Lito Te quiero Mi Dios Pequito Papa Ay, mi Dios Mi grito Te debo Mi Dios Pequito Papa Ay, mi Dios La dicha Te debo Ay, mi Dios Pequito Papa Ay, papá Papá Ay, papá Papá Yo que nací con una pobre Que papá Nunca me ha faltado nada Desde muy niño luché Pa' conseguir la fama De ti no tengo que Calle, papá Dale dulzura a mi alma Tú, papá Tú eres mi huevo, papá Yo sí te sigo, papá Tú eres bendito, papá Ay, papá Tú eres bendito, papá Yo sí te sigo, papá Tú eres bendito, papá Porque Que no coge Que no coge Tú te colgará Que no coge Tú no se ahogará Que no coge Bendito, bendito Díselo claro Bendito, bendito Déjame, bendito 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 tú el que es Bendito tú ahora Bendito, viejito Aquí arriba está Bendito, bendito Bendito, bendito Yanni Me encantó Espérame un ratito acá Nadia Nadia Por favor ¿Me puedes hacer el final Con saltito? El último El final con saltito Nada más Encima es elástico Me acaba de escribir Antonio Pagón Me dice que no le ensucies El pantalón Y los zapatos Que te ha prestado Yanni Te felicito Bien defendido Compañero Como siempre A posición Nadia Hablé contigo Y te dije que lo pienses bien Ya retaste a Yanni Ya viste lo que es capaz De hacer en el escenario Un finalista ¿Vas a estar a la altura? Estoy a la altura No importa que sea pequeña Puedo llegar a ser Una gran finalista Dejemos que la batalla Continúe Ella es un poema del poeta Que nunca escribió Y en la eternidad Los dos Vieron sus palmas Para dar Revinar A esta triste Canción de amor A esta triste Canción de amor Ella es como el mar Ella es como la luna En las noches de luna llena Nace el amor Y en la eternidad Tienen vencido A los dos Vieron sus palmas Para dar Revinar A esta triste Canción de amor A esta triste Canción de amor Ella es como un Dios Ella es como una virgen Y los dioses Les enseñaron A pecar Y en la eternidad Los dos Vieron sus palmas Para dar Revinar A esta triste Canción de amor A esta triste Canción de amor A esta triste Canción de amor Natia Quintanilla Tremenda retadora Que llevó a una batalla Nuestro finalista Yanni Señores El Perú entero En breve Decidirá Descargue el app De Latina En su smartphone O ingrese a la web www.latina.pe Yanni ¿Sabes que la edad No es un impedimento En este escenario Y Natia ha sido Una tremenda retadora ¿Sientes que peligra Tu silla de finalista? No sé La verdad El público Siempre va a tener la razón Pero yo siento Que hemos dejado Toda nuestra pasión En este escenario Y de verdad Te felicito Y de verdad Te admiro también Eres hermosa Señores del jurado Quiero escuchar Sus devoluciones Por favor Davis Bueno La energía que tiene Muy buena defensa Yanni Felicitarte Te comes el escenario Eres súper divertido Nos alegras a todos Creo que cada vez Se van preparando más Y a Natia Natia Que está en seguridad Mi amor De esa edad Una seguridad Una potencia maravillosa Es lindo verte al frente Con una super banda Como esa El final Fue un final Muy arriesgado Pero quien no arriesga No gana Así que a esperar Nada más Gracias David Señores del jurado Por favor Les pido su comentario Breve Si Pedro tiene uno También para leerlo Porque en breve El Perú entero Decidirá Maestra Eva Natia Si cantas a los 11 años Yo quisiera verte a los 19 Dios me dé vida Yanni Eres un espectáculo Si no Natia Me encantó tu presentación Quería verte Una segunda oportunidad Para tener ya Un perfil tuyo Más seguro Y pues lo hiciste Maravilloso Yanni Eres un artista Único Tu presentación Y tu estilo Va a dar mucho De que hablar Felicidades Excelente batalla Eso esperamos Esa es la idea De esos cuatro finalistas Pedro Su comentario Por favor Y el público Se prepara Porque voten breve ¿Qué bestia? Tienes voz De tamalero A ver Tamales 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 Hay de chancho y de pollo Por si acaso Siempre digo ¿Cómo hará ahora Y nunca te caes? Natia En lo que hace Seres extraordinaria Acá gana El género Más pegado En Perú ¿Estamos bien? Señores Preparen el app Ingresen a la web de Latina www.latina.pe Porque ustedes deciden ¿Quién se queda En esa silla? Les doy 90 segundos Luego de la pausa comercial Regresamos Con más De los cuatro finalistas Preparen la votación Ya volvemos Estamos en la competencia Si quieres aprender inglés En tiempo récord Estudia en Private Teacher International Para información Ingresa a www.privateteacher.edu.pe O marca los teléfonos Que aparecen en pantalla 222 1553 O Sube la pluma un poquito Un poquito más 261 4975 Muchísimas gracias Private Teacher Por estar aquí con nosotros Chicos El Perú entero Se ha quedado en vilo Porque es El que va a decidir Si te ratifica como finalista O convierte a Natia En una de ellas Señores 90 segundos Saquen celulares A votar Ahora Corre tiempo Ayer ha sido una noche Muy intensa Para los cuatro finalistas Ayer se fue Farid Gripa Un gran finalista Ingresó Lita Peso Hoy No se sabe Qué va a pasar Yanni ¿Cómo te sientes? Ay Dios mío Me estoy preguntando Por qué los niños Se la han agarrado conmigo Porque creen Que eres uno de ellos Por el tamaño El tiempo pasa Un minuto Señores del jurado ¿Qué creen Que pueda decidir El público? No lo sabemos De verdad Pero esperemos Que tomen una buena decisión Porque el futuro De estos niños Es importante De estos niños No Bueno Sí, disculpa De estos cantantes De estos cantantes De estos cantantes ¿Estás ansiosa Natia? Estoy ansiosa Por escuchar el resultado Tranquila ¿Qué crees Que pueda Votar el Perú? Que pueda decir El Perú entero Bueno, la verdad Es que es el voto De ellos Como le pareció Mi presentación O la presentación De Yanni ¿Te gustó Cómo lo hizo Yanni? Muchísimo Pedro, ¿cuál es su comentario? Me dicen que hay un comentario Que nos envía Está Pedro desde su estudio Nos está viendo Cómo han cambiado los tiempos Antes se votaba Con cartas Es cierto Esperábamos la carta Pero ahora todo es tecnología Ahora está el Lab de Latina O la web Señores, el Perú Está decidiendo Termina de decidir En 3, 2, 1 Se queda En la silla De finalista Suerte Vamos, chicos Vamos ¡Yanni! ¡Yanni Vendez! El Perú Lo ratifica Nuevamente En esa silla Muy bien Yanni Nadia ha sido Una gran retadora Yanni Felicitaciones Por favor Tome asiento Nadia Quédate conmigo Un ratito Tome asiento Yanni Porque tengo que Bloquear esa silla Nadie más Poderá retarlo En lo que va a la competencia El día de hoy Nacha, gracias por estar con nosotros